Nos encontramos en esta mañana aquí en el predio de Apas, donde se está llevando a cabo, bueno, ellos nos van a explicar de qué se trata, si es una clase, si es, bueno, una prueba, bueno, obviamente, preséntense, así conocemos también quiénes son y de dónde vienen. Hola, buen día, ¿qué tal? Bueno, mi nombre es Sebastián Mallejo, soy de Luján, tengo la graduación de Quinto Dán, soy el profesor de Roberto Zamora, que es el profe que está dando clases hoy acá, que, bueno, por esta oportunidad estuvo siendo papá, así que lo felicitamos a Roberto. Y, bueno, la idea es, venimos a tomar un examen, ¿sí?, donde los alumnos empiezan a demostrar todo el desempeño que están logrando durante los últimos meses y, por medio del examen, nosotros vamos a ir viendo de qué manera ellos se van evolucionando en el arte. Y esto, ¿cada cuánto se toma examen? Digo, porque seguramente han tenido que frenar por el tema pandemia, retomaron las clases, ¿cómo se manejan con eso? Bien, por suerte, con respecto a lo que fue la pandemia, nos estuvimos manejando con una aplicación que es la de Zoom, como se manejaron todas las actividades. Y, bueno, con respecto a los exámenes, nosotros evaluamos cada dos meses, tomamos exámenes. Obviamente no quiere decir que cada dos meses el alumno sí o sí tiene que rendir, sino que, en base a la evolución y en las condiciones que va teniendo, depende de la graduación a la cual él va a participar, ahí es donde, si está preparado, obviamente rendirá el examen. Bueno, impresionante, la verdad que vemos muchos alumnos siempre que asisten por lo menos a las clases de taekwondo o, en este caso, a estas, bueno, esto que ustedes hacen, ¿no?, de venir a evaluar cuál es su desempeño. Ahora, vemos de todas las edades también. Sí, sí, hay, a partir de los cuatro años se puede realizar la actividad y ambos exos, ¿sí?, y la idea es que aprendan, ¿sí?, a veces mediante juegos, a veces quizás para no utilizarlo. Esperemos que sea para no utilizar el arte marcial, pero que sí se sepan defender. Ok. ¿Qué beneficios trae el taekwondo? Bien, a partir del taekwondo uno puede trabajar la concentración, la respiración, trabajamos también para el descenso de peso, ¿sí? No es muy importante a nosotros, como decía recién la profe, nosotros entrenamos toda la vida para realmente no utilizarlo, ¿sí? Así que, bueno, más que nada el tema de la disciplina, que es donde apuntamos mucho, y hoy vemos que la sociedad necesita también ser disciplinada, y por medio de nosotros del taekwondo y la filosofía de vida que manejamos, podemos desarrollarlo de la mejor manera. ¿Por qué recomendarían el taekwondo desde los cuatro años? Sirve para canalizar toda la energía, aprovechar el deporte y hacer toda la energía que tienen los nenes, aprovechar y utilizarla de la mejor manera, aprendiendo justamente todos los golpes de taekwondo. ¿Está permitido usar el taekwondo como en defensa propia, por ejemplo? En defensa propia, obviamente, nosotros siempre recomendamos que para nosotros la mejor manera de ganar un combate es realmente no participar de él, ¿sí? Ahora, en una situación límite, claramente que uno se puede defender. Digamos, tiene esa herramienta para poder defenderse. Es una herramienta, correcto, como vos lo nombrás, es una herramienta donde nosotros tenemos la facilidad de poder realizar golpes para dejar fuera el combate al oponente de un solo golpe. ¿Qué resultados han tenido estas evaluaciones que hacen, digo, hace dos meses atrás? Bien, siempre, en realidad, para nosotros el examen es hacia el profesor, ¿sí? Nosotros siempre decimos que por medio del alumno nosotros vemos de qué manera los profesores como organización están dando clases. Así que es muy importante que, bueno, el alumno es el reflejo del profe. Exacto. Bueno, la verdad que felicitaciones por lo que han logrado, por este equipo que tienen, porque vemos muchos alumnos. Así que, bueno, felicitaciones y muchísimas gracias a ambos. Muchas gracias a ustedes por estar siempre presentes y acompañarnos siempre. Gracias. Gracias.